Mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Hola Quilberta, feliz cumpleaños ¿Por qué estás tan solita? No, ¿por qué? Vamos a comer Quilbertona, feliz cumpleaños Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Está dormido el bicho, plebes Venimos a felicitar a Quilbertona Anda para allá, para atrás Me gustan mucho los retinos, yo sé bien Cuando vamos a los taquitos te acaban la bandeja Tu regalo de cumpleaños, Quilberta Te pasa de verga ¿Es tu regalo de cumpleaños? Y te trajo un peñizcón ¿Cómo que pa' qué te consuelo, mujer? De algo te van a hacer Ay, tontita Ah, qué bueno, gracias De feliz cumpleaños, mi hijo Gracias, por favor Ah, sí, ve, ir a ver Ir a ver, ir a ver, ir a ver Vean, plebes, el cuadro que regalé Vean, plebes Ese cuadrito se lo traje yo a la Gilbertona La Gilbertona para presidenta Y el reloj Tan hermosa ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo has estado? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Qué hermoso Qué guapo Ay, qué precioso Dije yo, ahorita me voy a comprar un 24 Y le voy a dar una cerveza a la Gilberta Pero está enferma No, ya no, toma Ya me voy, Gilberta Entonces yo El guicho no quiere ser mi novio Mira No quiere ser mi novio ¿Quieres ser mi novio, guicho? ¿Eh? Ay, el guicho quiere ser mi novio Qué hermoso Nos vemos, mi amor Cuídate mucho Cuídate mucho Adiós, guicho ¿Mañana vengo ahí? Bueno, yo Yo cuando estaba en la asociación A mí me gustaba más Que me pasodeaba el vato No, no me gustaba Que me metía a la ver Es una chinga Es que no se tiene que andar lavando Si no sale verga Pues sí ¿Sí o no? Y que es un chinga Más grande que tú ¿Qué te mames? Ay, uno maniaco Es que yo trabajé toda la frontera ¿En Tijuana? Yo trabajé en Tijuana Yo trabajé en Lugas Yo trabajé en San Virio Colorado Yo trabajé en Mexical Y ahí agarré pareja de Mexicales Allá abro los califones Y ahí me conseguí uno que quedaba Y ya era Este Pederno Y me sacó de trabajo ¿Me viste? ¿Viviste un tiempo, no? Viví más de año y medio Y le puse una carta a mi mamá Y me vi en el 88 Pero ya me vi Yo estaba trabajando en el México En el Mexicano Todavía fuiste ese Sí Yo hace mucho que no Sí voy a Mexicales Pero si no fuiste el otro día Que te llevaron Sí, pero no Te han recorrer En el avión No te llevaron Sí, sí, ya sé Pero no fue a esos lugares Porque no le permiten a ella Ya pues Es que ella es famosa Ya no puede pues Ya no puede salir Igual que antes Ya no Y ya tengo Pero yo trabajé De noche En el moncillo Con la Lucila Trabajé también Con la Lucila Con la María Luisa Morana En Caborca Trabajé con Marcos Allí Tenía un poco de viejo Y ahora que estoy Para Caborca De por Marcos Allí En el dueño Y me dijo Que Que se me ha muerto El dueño De Caborca Se murió Millonario Porque Que llegaban Las putas Con unos brazos Y todos Y el Que pesaba una mierda Y se la Suizgaba Porque Pues de eso Se trata Así es Y pobrecito A su modo Y a mi modo Pero Lo dejaron de mí Es que Cuando andas En este traqueteo Oye No te conviene Estar con marido No No Porque te chinga Te chinga Así es Vale más Sol Eso yo ya lo sé Hace muchos años Y el que se me muera Te chinga Te he dicho En el video O sea que no se debe Enamorar uno Por eso No No Puedes tener tu pareja Para no sentir tanta soledad Y todo eso Porque no te es enamorado Si te enamoras Ya te fregaste No Bueno A ver Y por ejemplo Él tiene que estar solito Porque si está con uno Le va a decir No vayas para allá No vayas para acá Pero si te salen Quilberta todavía No No Si Pero hace que año No cumpleaños ¿Hoy cumpleaños? ¿Ahora? Ay ¿No te van a traer nada? Ay ¿Para qué? No necesito Es el pretexto ¿Cuándo vienes por tus cosas? Pues está bien ¿Y el hueso no es verdad? Hay los cacos caros Así es Hay que extenderse Uno con el cacos caros No hay que agacharse Y si no Y si no es ese O te encausa la verga No hay que dejar Uno que lo Mangonee Así es Yo siempre he dicho En los videos El que se enamora Se chinga Sí es cierto Y ahorita Las pinches frutas Son más pendejas Que uno Porque Yo no permito Ir a comer Y a mí me come albeja Yo no les he dicho A mí No me chinga tu madre A mí no me andes Invitando a comer Pero yo ya no me meto Con ninguna cara de verga Alerte Así es Así de chingazo De huevo Pues está bien ¿Eh? Huevo Pues claro Es que si te dejas Te chingan Yo viví toda una vida Muy plena Muy romántica Y tú sabes Que en un burguero Ahí Uno anda detrás Y uno viéndole la verga Como en las fotos De aquí Que va un pinche Y va otro mierdero A sacarse el pico Cebozo Y ahí van Basta a verle el pico Y yo no sé De eso Ya No No A la verga Va y se embogazan allá Y le están agarrando Y no Cáate la boca Se prende la verga Cochino Cochino Sin conocerlo Se prende de la verga El cochino No Hay personas A ti Solo No 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 Y esta Viene con la que es tan grande Yo tengo Yo tengo que arreglarme Porque voy a salir Y esta vieja Viene a visitar Por ahí Allá viene Por unas tortillas Yo le trajo una bolsona de pepino ¿Sí? ¿De cumpleaños? Hola La verga No Que vamos a comer Muchacho Ahorita Estás enferma Del fiote Ay, para mañana La cabía aquí Y le pico Pero yo sí sé Que verga ¿Está enferma del giote? ¿Qué es el giote? ¿Qué es el giote? Con la pepa Te chingas ¿Tú le dijiste que dijera eso o qué? Yo no ¡Ay! Él va a Él que va a Completa el cerote No sé Adiós, guicho ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo has estado? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes? Qué hermoso Qué guapo Ay, qué precioso Dije que yo ahorita Me voy a comprar un 24 Y le voy a dar unas cervezas A la Gilberta Pero está enferma No, no, toma Ya me voy, Gilberta Entonces yo El guicho no quiere ser mi novia Mira No quiere ser mi novia ¿Quieres ser mi novia, guicho? ¿Eh? Ay, el guicho quiere ser mi novia Qué hermoso Nos vemos, mi amor Cuídate mucho Cuídate mucho Adiós, guicho Mañana vengo ahí Ya nos vamos Adiós, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Ándale, bye